Hola, me llamo Nati. En este vídeo te voy a explicar cómo puedes hacer las sesiones del Bosque de LEM. El Bosque de LEM contiene 180 sesiones, que están distribuidas en 30 sesiones en cada curso. Pero es importante saber que puede ser flexible y organizarlas de la manera que te vaya más bien. ¿Qué quiere decir? Pues que puedes alargarlas si te interesa. Por ejemplo, la semana pasada estuve haciendo el Bosque de LEM con mis alumnos y trabajamos la IRA. En la sesión hablamos sobre el contenido y los alumnos aportaron mucha información y tuvimos unas conversaciones muy ricas porque hablamos de situaciones en las que ellos sintieron ira, en cómo gestionaban su ira, de manera que estuvimos una hora entera hablando de este sentimiento y yo no lo quise cortar porque las conversaciones eran muy ricas. Por tanto, no finalizamos esa sesión, la dejamos abierta y la semana siguiente, en la hora de Educación en Valores, volvimos a reprender la sesión de la ira. Recordamos lo que hicimos la semana anterior y seguimos a partir de ese momento, en el que consistía en ordenar unos fragmentos de frases célebres de manera que descubrimos frases que hablaban de la ira. Durante esa sesión estuvimos organizando las frases, pero tampoco lo finalizamos porque teníamos que hacer también un dibujo, eran frases célebres que se ordenaban en parejas. No lo finalizamos, por tanto, en la plataforma no cerramos la sesión, lo dejamos así hasta la semana siguiente. A la siguiente semana recuperamos otra vez la sesión del Bosque de LEM y lo que hicimos era ya acabar. Acabamos las frases célebres, hicimos los dibujos, lo compartimos en el grupo, las pusimos en común e hicimos unas conclusiones de grupo. En ese momento, sí que finalizamos la sesión del Bosque de LEM, la valoramos y la cerramos. Por tanto, una sesión del Bosque de LEM a nosotros nos duró tres horas de Educaciones en Valores y no nos supo ningún problema. Por tanto, las propuestas de sesiones del Bosque de LEM pueden durar más de una hora de Educación en Valores. No es ningún problema hasta que como clase decidáis cerrar la sesión. Si algún día queréis ampliar el trabajo que hacéis en la Educación en Valores y la queréis acabar en la hora de tutorías, ningún problema. Si no acabamos todas las sesiones del Bosque de LEM a las 30, tampoco pasa nada. Por tanto, es importante que disfrutéis y saquemos el máximo provecho de cada una de las sesiones. Independientemente si acaban una hora o las queremos alargar. Espero que este vídeo te sea muy útil. Adiós.